Nuestros países hermanos, América Latina, con justamente las competencias laborales aquí en el Ecuador, ¿cómo estamos avanzando? Confieso de no tener suficiente información. Yo sé que en este momento el país está descubriendo la definición de un bajo calificación nacional. No sé, parece que tú en particular está tratando de abarcar. Es por un largo plazo que nos contaron en Quito, en los días pasados. Me contaban también que el camino, al parecer, va a ser un poco largo y complicado. Después de, primero, de haber tratado de defender la posición, me imagino, de diferentes organismos premiales también están en la ciudad. Después de, en la primera instancia, de tratar de defender la posición de cada cual, se ha llegado al acuerdo ahora de revisar otras experiencias, de la cual está la europea, donde están experiencias de Canadá y de otros países, para llegar a definir este marco de calificación nacional. Y eso tiene que ver con la competencia laboral. Eso es absolutamente necesario. Si no se hace eso, no existe la posibilidad de certificar, de definir cuáles son estas competencias que se están logrando, y tampoco existe la posibilidad de dialogar con otros sistemas. Por tanto, pensando en la realidad latinoamericana, no existe la posibilidad de que formaciones que se dan en un contexto, en un país, tengan valor para otro país. Entonces, esos son los pasos de los pensamientos. Que no son simples, pero, en realidad, no son cuestiones fácilmente desarrollables. En Europa hemos tenido, tenemos la ventaja de estar dentro de la Unión Europea, que ha definido y de alguna manera impuesto también estos sistemas y esta lógica a todos los países. Y esa es la ventaja, por un lado, porque nos da un marco común. Por otro lado, hay que ver cómo cada país lo ha ido desarrollando de formas diferentes. Por eso quiero decir que no es tampoco una cosa ni mecánica, ni... Nosotros tenemos una estructura que va prácticamente del nivel europeo al nivel regional. Y ahora, ya resaltando, según Caimán, hay cuatro calificaciones nacionales, pero, desarrollo, estatal y negativa a la región.